Hoy quiero dirigirme a toda la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional con motivo de sus primeros 45 años de vida. Me quiero sumar a su entusiasmo, me quiero sumar al compromiso que ha tenido esta institución con los profesionales de la educación. Es una institución que se ha sumado a una gran transformación educativa. Quiero felicitar especialmente a mi amiga y mi colega la doctora Rosa María Torres, la rectora de la UPN y también a toda su comunidad. La Flaxo México junto con la UPN somos instituciones hermanas, vecinas y nos sumamos siempre a proyectos institucionales de formación en el campo de la educación. Muchas felicidades a toda su comunidad. Disfruten estos 45 años y a festejar.